Hola, televidentes, iniciamos con este espacio de entrevistas aquí en nuestra Asamblea del Informativo de la Televisión Legislativa del Ecuador. Reiteramos el saludo cordial a todos quienes nos sintonizan y vamos a hablar en torno a lo que ha sido durante esta jornada, la continuación del primer debate del proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Un poco para conocer la mirada global que se hace de las distintas observaciones que se pudieron recoger durante la discusión. Nos acompaña ya la asambleísta por el movimiento Alianza País, Estela Acero. Ella es integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria que ha tramitado esta propuesta. Bienvenida, asambleísta. Muy buenas tardes con todos y todas los y las ciudadanas que miran este medio de comunicación. Creo que para nosotros y no solo para los asambleístas que conformamos la Comisión de Soberanía Alimentaria, sino para todos los asambleístas, así como también para todo el pueblo ecuatoriano, es una de las leyes más importantes porque nosotros quienes estamos en las comunidades, quienes estamos en las comunas, quienes estamos en el sector rural día a día trabajando la tierra y hace más de dos décadas, es decir, más de 20 años, venimos luchando, peleando y exigiendo una nueva ley de tierras que vaya a dar paso a la revolución agraria, que vaya a dar paso al apoyo al pequeño productor, a quienes estamos en el campo. Más de 50 intervenciones se registraron durante tres jornadas prácticamente de debate. Iniciamos el pasado jueves y hoy la jornada se dividió en dos partes. ¿Cuál es el balance que se hace de las distintas observaciones formuladas por parte de los asambleístas? Bueno, primero que nada, estos dos debates serían dos días de debate en donde los compañeros asambleístas, nuestros compañeros de la bancada de Alianza País, así como también los colegas asambleístas de la oposición han hecho sus intervenciones con algunos aportes, un proyecto de ley que fue trabajado en base a cinco proyectos de ley y principalmente sobre el proyecto que fue presentado por la red agraria. No todos los proyectos pueden ser a la perfección o pueden estar al gusto de todos los asambleístas, pero aquí se han hecho algunas buenas intervenciones y nosotros desde la Comisión de Soberanía Alimentaria, quienes estamos trabajando este proyecto de ley, vamos a coger todo aquello que vaya a enriquecer esta nueva ley de tierras. Temas que tienen que ver con el Fondo Nacional de Tierras, así como relacionados con la consulta prelegislativa que hoy mismo se dio paso precisamente a la moción para llevar adelante este proceso de consulta, matizaron un poco el debate. Bueno, sí, en sentido general, quizás muchos. También hace falta el conocimiento cuando se habla de latifundio, principalmente, porque en el Ecuador, en el Ecuador, el pueblo ecuatoriano tiene que saber que hay 7.2 millones de hectáreas de tierras productivas para 15 millones de habitantes que tiene. Según los estándares internacionales, ya tenemos un déficit de tierra productiva para la cantidad de personas que hay que dar de comer. Y en ese sentido también hay que decirle al pueblo ecuatoriano, y todos sabemos que de hoy, que es 2015 al 2020, al 2030, cuántos millones de habitantes vamos a tener en el Ecuador y tenemos que proteger la tierra productiva para no carecer de alimentos. Primero que nada, ya estamos careciendo en este momento de frutos, de verduras, pero tenemos que pensar de hoy en adelante, de hoy al 2030, al 2040, cuando tengamos que depender de la poca cantidad de tierra que tengamos. Y es algo que yo llamo a la reflexión, quienes nos están escuchando, porque quizás muchas veces no tenemos la profundidad del conocimiento y hablamos de una redistribución de tierras como si hubiese mucha tierra que redistribuir. Claramente se estipula, se plantea en este proyecto de ley de que se va a redistribuir la tierra, se prohíbe el latifundio, se prohíbe el acaparamiento, pero también hay que tener en consideración esta parte, de que hay que proteger la tierra para la producción, porque los ecuatorianos y las ecuatorianas sabemos que nos podemos privar de otras cosas, pero no podemos privarnos de desayunar, almorzar y merendar. Hablábamos de la aprobación de esta moción para dar paso a la consulta prelegislativa. ¿Cómo actuará, cómo trabajará la Comisión de Soberanía Alimentaria precisamente para llevar adelante este proceso? Bueno, este proyecto de ley por la Comisión en unanimidad hemos votado de que vaya a consulta prelegislativa, cumpliendo con el artículo 57, numeral 17 de la Constitución, que primero también diciéndole a la ciudadanía de que no afecta derechos, garantiza derechos, pero el hecho de que tope los derechos colectivos quiere decir que tiene que ir a consulta prelegislativa, ha sido planteado en el Pleno de la Asamblea y por unanimidad la Asamblea ha decidido de que este proyecto de ley vaya a consulta prelegislativa. Ahora, el otro proceso es que el CAL apruebe cuando vaya a iniciar la consulta prelegislativa y nosotros desde la Comisión, desde Estela Cero, como una miembro más de la Comisión y también de las comunidades, desde base de las organizaciones, creemos y esperamos que se haga lo más breve posible, es decir, que después del periodo este que vamos a tener de vacancia legislativa, ya podemos estar en los territorios, en las comunidades, en las organizaciones, hablando con la gente, hablando con quienes realmente necesitamos este nuevo proyecto de ley que lo hemos venido exigiendo desde los territorios. Bueno, y es que en este tema ustedes ya tienen experiencia, recordemos lo que sucedió con el proyecto de ley de recursos hídricos en su momento, también sometido a consulta prelegislativa. Sí, nosotros la Comisión ya pasamos por una consulta prelegislativa sobre la ley de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, en donde tuvimos la participación de todas las organizaciones, de todos los líderes de las organizaciones de base, en las organizaciones de segundo grado, de las organizaciones de primer grado y asimismo hoy esperamos ese mismo apoyo de algunos líderes políticos o políticos que incluso están en bancadas de oposición, que estuvieron apoyándonos en la consulta prelegislativa sobre los recursos hídricos, ahora con la ley de tierras rurales y territorios ancestrales también esperamos lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que quienes estamos en las organizaciones esta es la metodología, nosotros en las reuniones hacemos aportes y quizás digan, no, pero la... y muchas veces están diciendo, no, la consulta prelegislativa la hicimos, pero no fue vinculante. Claro, allí había cuestionamientos, precisamente porque no era vinculante, entonces no era mandatorio. Pero también hay que tener en cuenta de que no puede ser vinculante, primero porque la Corte Constitucional lo dictamina de esa manera, pero tampoco vamos a dejar de decir que una consulta prelegislativa deja de ser importante, porque quienes estamos realmente en el territorio hacemos los aportes que son necesarios para esa ley y se han recogido todos los aportes que se creen que vaya a enriquecer esos textos. Y en ese sentido también aún no ha ido a consulta prelegislativa la ley de tierras rurales y territorios ancestrales, pero nosotros para sacar este proyecto de ley que ha sido debatido en primer debate hemos ido a las organizaciones, hemos estado en el territorio, hemos estado en nuestras comunidades, hemos estado en las organizaciones de base consultando qué más se puede aportar en este proyecto de ley. Asambleísta, usted al inicio de esta entrevista hacía referencia a este proyecto de ley que fue presentado en su momento por la red agraria. Vemos que un fragmento de esta agrupación ha presentado una acción de protección en contra de la Asamblea Nacional porque supuestamente se ha omitido la participación ciudadana en el debate de ley de tierras y con ello también se plantea que el juez de la causa dicte una medida cautelar a fin de que se elimine todo lo actuado por la Comisión hasta el momento a propósito del tratamiento del proyecto de ley de tierras. Bueno, primero que nada creo que la ciudadanía muchas veces la memoria es frágil, ¿no? Pero nosotros iniciamos en mayo del 2013 todos los que conformamos la Comisión de Soberanía Alimentaria pero los proyectos fueron presentados con la Asamblea anterior y en el 2012 el CNE hace un proceso de que se vaya o que vayan los cinco proyectos de ley porque no es un solo proyecto de ley son cinco proyectos de ley que se unifiquen y que se hagan un tratamiento el CAL dispone de que se hagan un tratamiento en un solo proyecto de ley entonces viene desde el 2012 viene haciendo y siguiendo un proceso que nosotros ahora hemos continuado y aparte de eso yo creo que algo más profundo que eso y que la ciudadanía debe saber es que todas las organizaciones de la red agraria incluyendo el compañero Romelio han estado en las diferentes reuniones en las diferentes asambleas que hemos hecho en la Comisión porque la Comisión de Soberanía Alimentaria es una de las comisiones que más apertura da a las organizaciones y no solo las invitaciones que hacemos desde la Comisión sino también hemos ido a las organizaciones a exponer los proyectos que tenemos y en específico este proyecto y este compañero, el compañero Romelio ha estado en algunas de las discusiones ahí están las actas, las firmas del compañero claro, no ha intervenido pero yo creo que nosotros construimos un país construimos una ley que vaya a ser en beneficio de nuestros sectores cuando damos aportes cuando sugerimos cuando decimos lo que realmente necesitamos en nuestros territorios cuando decimos lo que necesitan nuestros compañeros lo que necesitan el sector rural y eso es lo que ha faltado porque en las discusiones salen los acuerdos y me parece que el compañero bueno, está a mi criterio está actuando en términos quizás políticos personales pero no precisamente porque esté incumpliendo con alguna normativa o estemos incumpliendo desde la Comisión Bueno, para este viernes ya está convocada la audiencia pública en donde las partes tendrán que exponer sus argumentos, sus criterios en torno a lo que tiene que ver con este tema y la acción de protección presentada Bueno, todo lo legal nosotros sabemos que ya lo legal lo hemos analizado legalmente no van a dar paso porque legalmente se ha cumplido con todos los pasos para que esta ley sea debatida en el Pleno y que incluso ya hoy aprobamos para que vaya a consulta prelegislativa el día de mañana y estoy segura de que se va a saldar ya esos pequeños inconvenientes porque son inconvenientes para mí realmente es una pena de que un compañero que ha estado en este proceso que ha estado y que está en este proceso al último rato cuando pudo hacer todos los aportes cuando tuvo la apertura y todos han tenido la apertura de hacer los aportes y discutir no lo haya hecho en su momento Y bueno, nosotros estaremos pendientes del desenlace de esta acción que ha sido interpuesta por parte de varias organizaciones sociales Gracias la presencia del asambleísta Estela Acero integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional que nos ha acompañado en este espacio informativo y como siempre bienvenida asambleísta Muchas gracias a ustedes al pueblo ecuatoriano y que creo que invitarles al pueblo ecuatoriano no solo a las organizaciones a las comunidades que siempre estamos preocupados de las leyes que se van aprobando en la asamblea sino también a toda la ciudadanía que vaya haciendo aportes para que las leyes vayan en favor y o o en esas leyes vayan haciendo el aporte desde sus necesidades Muy buenas tardes Gracias asambleísta por acompañarnos amigos nos vamos a una primera pausa no se vayan enseguida continuamos con más noticias aquí en nuestra asamblea y y y y y